Muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis, bienvenidos a un capítulo más de Let's Play de Batman Arkham Knight Y nos hemos dejado justamente por aquí en la misión rescatar al oráculo Tenemos que reunirnos con Nightwing para obtener información acerca del paradero del pingüino Así que allá que nos vamos Pues vamos para allá, está aquí al lado Eso que suena es el... es Man Bat Vale Buah, como mola Como mola Nightwing, tío ¿Estás de broma? Cuando escuché lo de Barrio... North Refrigeration, dime lo que sepas El pingüino usa camiones para traficar desde Bloodhaven Creo que guarda las armas en Gotham, pero... ¿dónde? ¿Cómo podés la clave para encontrar a Barrio? Debo dar con ese algo Si intercepto uno de los camiones, podré llegar hasta ellos Si al menos conocieras a alguien que conozca sus movimientos ¿Qué? ¿De verdad estás pensando que he venido sin un plan? Yo me encargo Te necesitan en Bloodhaven Venga, Bruce Déjame ayudar, no puedes hacerlo solo Es demasiado peligroso No pienso perder a nadie más Bloodhaven ya Vale Pillo la indirecta Pero si quieres vigilar ese camión, coge esto Es un prototipo recién sacado de I más D El viejo Fox se ha superado Nos vemos, Bruce Disruptor Capacidad de sabotear armas y equipos Sistema de rastreo de vehículos Ya lo vimos antes en el capítulo anterior Vale, seleccionamos el disruptor Solo tengo tres disparos Debo elegir bien los objetivos Electrificado al cajón Quien intente reabastecerse recibirá una descarga Arma anonada Si uso otra vez el disruptor e intentan disparar con él Explotará Noqueará a su dueño y derribará a los que estén cerca ¿Es? Es el equipo saboteado Hora de presentarme ¿Qué tal es trabajar para Dent? Vamos ¿Qué te lo voy a decir? ¿Qué coño te pasa? Buenas noches, chicos ¿Cómo estáis esta noche? Vamos Tu puta madre No te quedará un hueso entero cuando acabemos contigo Vale Y... Adiós Perfecto A ver el coche Veamos Un camión lleno de armas y de explosivos Con la munición rastreadora del disruptor Puedo marcar un vehículo y seguirlo por Gotham Solo tengo que motivarlo un poco Así quiero conseguir que me lleve a su calidad Pero ¿De qué te aso? No, no, no Es Batman Salgamos cagando leches Las sutilezas siempre funcionan Si me muevo por los dejados Poder seguirlos al lugar donde se encuentran el alijo El rastreador de vehículos seguirá el objetivo incluso entre edificios Mientras no tenga la vista Y dentro ¿Qué coño estás haciendo? ¿Intentas matarnos? Es Batman Tenemos que irnos de aquí Están acojonados Al depósito Eres idiota Lo llevaríamos directamente hasta Cobblepot ¿Y qué hago? Tú conduce Tal vez consigamos perderlo No me vais a perder Pero bueno Vosotros sabréis Que estoy conduciendo Vale, vale Es que no lo veo ¿Lo hemos perdido? ¿Y yo qué coño sé? Sigue mirando Tenemos que estar seguros Nos va a encontrar Estoy seguro Lo sé Que no, hombre ¿Ya no está? Gracias a Dios Vuelve a la guarida Antes de que nos encuentre Lo conseguimos Esta vez, sí Que le den a Batman No es para tanto No ha podido seguirnos Enrique En este pedazo De chatarra No es para tanto Dicen Vale Va para allá Vamos a acelerar Vamos a acelerar Un poco el ritmo Y a ver Dónde está Vuestro escondite Muchachos Me parece que es ahí Vale Hay que reventar esta puerta O algo Sí Pero antes Han aparecido Unos cuantos Mongolos Mira el Joker ¿Habéis visto El Joker En medio Intentando pegar A alguien? Venga Venga, hombre ¿Me dejáis abrir ya? La puerta está bloqueada Debo buscar otra forma De entrar Ok Uh La lógica de Batman El tejado está muy protegido Es el punto más débil Es el jefe cerebro La reunión Supongo que quiere Proteger este lugar ¿De quién? Batman A mí me preocupa Más dos caras No me trago Lo de la alianza esa Aún así Prefiero trabajar Para dos caras Que para el espantapájaros Ese tío Me aterra Ya He oído Que se ha hecho Algo en la cara Algo muy frío Mi intención Es mantenerme Bien lejos Del espantapájaros Y te recomiendo Que hagas lo mismo Vale Deshabilitada La torreta ¿Qué crees Que se hizo en la cara? ¿Quién? Me respanta pájaros Por el amor de Es que no me estás escuchando Sí, lo siento Estaba pensando ¿En qué? En salir de esta maldita ciudad Mírala Torreta destruida Y aquí tengo otra Que tengo que destruir Decidme algo Chicos ¿Estáis bien? Todo va bien Solo intento Que no me den por saco Vamos allá ¿Quién me apoya? Eh Nadie me dijo Que trabajaría con gallinas Está bien Mantened la calma Y todo irá bien Vale, hasta luego Bien 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 ¿Por qué me tiro ahí, tío? No lo entiendo Ven aquí Muchacho Es que creo que sí En plan de Bueno, es que me parece a mí que sí escala paredes Pues sí, sí que escala Mira, ahí está Mira, ¿veis allí Man Bat? Joder, ¿pero por qué me voy tan arriba, tío? Bueno, parece que no hay nadie Contigo ¿Estáis ahí? Pero Abajo Adiós A ver, ¿qué dais? Dos Dicen que es más rápido y todo Que es algo del traje nuevo Pero sigues en ser más rápido que una bala Y le voy a meter una en el entrecejo ¿Súperman? Pues puedo con Superman Si quisiera Compañero ¿Por qué no te callas? Ya, anda ¿Cómo molaría un juego de Superman? ¿Cómo molaría un juego de Superman? Al estilo Batman Arkham ¿Cómo molaría, tío? Yo lo compro, tío Aunque no me guste Superman Como superhéroe Yo lo compro, tío ¿Qué quieres que te diga? Están desarmados No os preocupéis, morir Está en peligro de extinción Si, lo perdimos Se acabó ¿Veis? Os lo dije Ni siquiera pudo con vosotros dos En el camioncito Se cree demasiado En fin Escuchadme Tengo algo que deciros Como ya sabéis Y esto me rompe el corazón Vamos a esperar a que hable Mira esto Cobblepot En los huevos En los huevos, chaval O algo por el estilo No me mientas No lo hago, lo juro Decía que iba a marcharse de Gotham Los dirigibles de Río Este son suyos Reducedlo Vamos a disparar Eso no te hará ningún bien El espantapájaros te hará pedazos Vas a caer Batman Agarra lo bien He estado practicando mis sueños Mirad y aprended Le voy a arrancar la puta cabrón Yo creo que no, eh Y yo que creía que podía solo Tranquilo Me lo agradecerás Gracias Nightwing Ahí lo llevas Vamos a manejar a Nightwing Que me mola demasiado Madre mía, tío Ven aquí Au Toma Batman Pa' ti Vamos Como era No, no Quiero comprobar Como era Seleccionando a Valgarra No Ah, eso Eso es lo que quería hacer Es triángulo, vale No podemos dejar que ninguna de esas armas llegue a las calles Debemos destruir ese alijo Destruye el alijo de armas del pingüino Bruce Deja que te eche una mano Lo tenía bajo control Ya te lo dije Quiero que vuelvas a Bloodhaven El espantapájaros Las armas Esto afecta a Bloodhaven No puedo irme Mira Teniendo en cuenta Todo lo que ha metido el pingüino en Gotham Seguro que hay más Debe de tener otros alijos por la ciudad Busca pruebas aquí Nos servirán de ayuda Para encontrar otros camiones De refrigeradores del pingüero Valiente botalaz Hay que expulsarlo del negocio ¿En serio? ¿No te parece ridículo? Seguro que cree que así resulta intimidante Vamos a cerrarla Por favor ¿Qué haces? Venga Batman No me encierres aquí Haré lo que sea La colada Dada por esta Ayudará a Alfred En un periquete No querría ser ese tío Debería alejarme de la cámara O me alcanzará la onda expansiva Hecho Tenemos dos puntos de mejora ¿Y cuántos puntos? Si solamente tenemos dos ¿Podemos hacer algo? No porque estos son tres Y estos son cuatro Así que el próximo debería ser este Ok Vale y ahora supongo que tendremos que salir de aquí Alfred Averigua lo que puedas Sobre Simon Star ¿El magnate de las farmacéuticas? Claro señor ¿Pero qué tenemos aquí? Una emboscada A la antigua usanza Espérame Batman Deja que el tío Joker Se encargue de estos mindundis Se ha ido Abre fuego Disparad a todo ¡Ya! Tengo que buscar un sitio desde el que disparar Contra la emboscada de la policía Pues desde este garaje Obviamente ¿Lo tenemos? No sé Parece que sí Pues ve a buscar el cuerpo No ¿Tú dijiste que le habías dado? Me equivoqué Fuiste tú sin duda Eres el franco tirador Yo soy más bien Un soldado de corto alcance ¿Desde cuándo? Desde ya Desde ya Muchachos Pues ya está Alfred Dime qué tienes Sobre Simon Starr Veamos Director de industrias Starr Una empresa Especializada en investigación médica avanzada y desarrollo Voy a los dirigibles de Starr El espantapájaros iba hacia allí Solo tenemos eso Para localizar a Barbara El análisis de amenazas indica que el radar Y los lanzamisiles de la milicia Tienen Founders Island cubierta Es seguro que detectarán y atacarán al Batmóvil En cuanto cruce el puente No te preocupes Iré a pie por los tejados Alfred Busca los planos de los dirigibles Enseguida Suerte señor Vale Simon Starr Simon Starr Director ejecutivo de industrias Starr El millonario, científico, filántropo y emprendedor Simon Starr Es el fundador y director ejecutivo de industrias Starr Una empresa especializada en investigación médica Starr Que se considera a sí mismo un visionario Ha desarrollado sistemas de energía ecológica Revolucionarias tecnologías de inoculación aérea En los laboratorios de su aeronave En los últimos años Industrias Starr Ha sido acusada varias veces De violar los derechos humanos en sus experimentos Pero Simon Starr Ha refutado con vehemencia Todas las acusaciones Y su empresa ha resultado absuelta En todos los casos A base de cheques Vamos a leer los dos últimos Que tenemos aquí Nombre real Cristina Bell Uno de los dos últimos Infectados por la sangre del Joker Directora ejecutiva de industrias Queen Recientemente Tras industrias Queen Es decir Queen Industries Green Arrow Trabajaba para Flecha Verde No para Flecha Verde en sí Sino a ver ¿Cómo se llamaba Flecha Verde tío? Oliver Queen Trabajaba para Oliver Queen En Star City Directora ejecutiva de eso De industrias Queen Recientemente Tras una brillante carrera En el mundo de las finanzas Cristina se incorpora Al consejo de administración De industrias Queen En Star City Durante una transfusión de sangre Que se realizó A causa de un aborto Cristina se vio expuesta A la sangre infectada Con el titán del Joker De vuelta al trabajo Acudió a una reunión del consejo Con un cuchillo Y lo utilizó Para asesinar brutalmente A 11 altos ejecutivos Y grabarles una sonrisa En la cara Cristina ha adoptado Verde a las facetas De la personalidad del Joker Sobre todo Su obsesión Por Batman Y Por último Henry Adams Profesión Director Profesor Henry Adams Respetado director De la Academia McCallum Se vio expuesto A la sangre del Joker Mientras se sometía A un tratamiento De rutina En el Gotham General Sin embargo No ha desarrollado Ninguno de los síntomas De las otras víctimas Lo que sugiere La existencia De una inmunidad Que podría ser fundamental Para desarrollar una cura Aunque en un primer momento Se mostró cooperativo A Henry Se le está agotando La paciencia Y está desesperado Por volver a casa Con su familia Vale Encuentra la forma De infiltrarte En los indirigibles Lo estamos revolcando Bien Entren ahí Busquen a esta Que interroguenlo Y teniente Voy a asignarle Una unidad más Para custodiar ¿A quién protegemos? Al espantapájaros El jefe Quiere subir Vale Vamos a atravesar El agua Ahí está Sigamos hasta arriba Gotam Gotam Otra misión secundaria Básicamente para eliminar drones Torretas Y cosas así Cosas así Estás loco El caballero Nunca nos haría eso Lo digo en serio Tío Piénsalo Si Ace hubiera volado Del todo No habría donde Esconderse del gas Somos el puto plan B Y sabes qué Seguro que hay un plan C Por si este tampoco sale bien Esto así Preferiría ser el plan C Hasta ¿Cómo subo? Ah vale Tengo que ir allí Vale La milicia ha capturado El dirigible de Star Y ha montado Una torre de vigilancia Con torretas Me parece que la controlan Desde ese centro de mando Tengo que destruirlo Ese soldado Tiene un dispositivo Capaz de detectar Los sistemas Del modo detective Si los utilizo Demasiado tiempo Localizará mi posición Y alertará a los demás Vale Pues ese Tiene que ir el primero ¿Te imaginas la cara de Star Cuando lo arponeamos? Sí Seguro que se creía Salvo en esa aeronave ¿Quién cojones Va por ahí En un cepelín como ese? No fue muy difícil Que digamos ¿Y qué? Está haciendo en gotas Sabía lo que estaba sucediendo Todo el mundo Eh, recibo una señal Puede que sea Batman Muchísima atención Mientras intenta fijarla He perdido la señal Pero si no hay señal Capullo No te vayas No te vayas No te vayas ¿Qué vas a tenerme a mí Capullo? Venga, anda Vas a tenerme Y a tenerme ¿Cuál es tu situación? Dime algo No detecto enemigos ¿Dónde el coño está? Aquí no hay nada que hacer Dispersaos y encontrad al culpable ¿Aún te agazabas Para atacar a la gente Por la espalda? Ese truco se te está quedando viejo Poneos en parejas ¿Cuál es la calibración del dron? No te preocupes ¡Ha vuelto! Estáis ahí, tío Adiós a tu dron Tú vas a subir Adiós, amigo Me he encargado de la policía Ahora a por la torre Vale Básicamente lo rellenamos de gel Y lo reventamos ¿Verdad? Vale ¿Y ahora? Lucius, ¿qué tal llevas el dispositivo de pirateo remoto? Creo que lo voy a necesitar Tal vez debería añadir algo más de claridad a su descripción, señor Wayne Estoy cargando el último software descifrado en el dispositivo de la cámara de Wayne International Plaza Allí podrás recogerlo Vale Recoge el dispositivo de pirateo remoto de la azotea en el Wayne International Plaza Vamos allá Es justo aquí Joder Bruce Wayne tiene toda la ciudad Llena de cosas hechas, tío Vale Dispositivo de pirateo remoto Dispositivo de pirateo en multiplayer descifrador de códigos Acciona remotamente objetos y artilugios del entorno Maravilloso Hay una trampilla de servicio en la parte alta del dirigido Usaré el dispositivo de pirateo remoto Y obviamente Desde aquí podemos acceder Te da tiempo a preguntarte las cosas importantes de la vida ¿Habrá muerto Oráculo? ¿Es por mi culpa? ¿Quién más va a palmar? Jejejeje Majemos y descubramos Ahí Y esto es como los anteriores Batman Bioquímica Ya está Adentro Vale, estamos en el dirigible Aquí Parece que tendremos que eliminar a más gente en silencio Mejor lo intento con el soldado Que controla Una breve demostración Como ves, los sistemas de apuntado y maniobrabilidad son casi perfectos Fíjate Esos soldados tienen un dron no tripulado Estoy casi seguro de que puedo anularte Pirateando el control remoto del virus Y cuando se ponga roja serás un objetivo ¿Qué hacemos pues? Es que no la veo Ahora Este dispositivo es el único que puede transmitir Ahora que tengo los códigos Puedo usar el dron contra ellos Maravilloso Maravilloso Y ahora ¿Por dónde cojones entro? Por aquí supongo Proteínas Vaya con las contraseñas Maravilloso Maravilloso Veo que ha conseguido entrar, señor ¿Algún rastro del señor está? Aún no Pero la gente del caballero de Arkham y del espantapájaro Se han matado a todo el mundo Sí, están todos muertos No puede tener algún motivo para estar ahí, señor ¿Qué tramarán? Mi prioridad es Bárbara Cuando esté a salvo Me ocuparé de ellos Pero, señor Puede acabar con esto ahora Capture al espantapájaro Si salvará a la ciudad Es lo que la señorita Gordon Habría querido No voy a perder a nadie más Vale Vale ¿Y ahora por dónde? Me gustaría saberlo No ¿Qué trampilla, Joker? ¿Joker? ¿Qué trampilla? ¡Joker! ¿Y cómo cojones lo hago? ¿No puedo? No ¿Y esto? Vale, tengo que saber cómo mover esto Hmm ¿Y esto para qué coño sirve? Wow Mi no entender No veo la forma No veo la forma, tío No veo la forma, tío No veo la maldita forma ¿Será por aquí? ¿Será esto? ¿Ah? Pues sí Hostia, sigo buscando Ya debería tener el control del sistema de estabilidad de la aeronave Sin embargo, el dispositivo de pirateo sólo funciona si tiene alcance interminal de control Vale Ya está ¿Y por dónde? ¿Ahora? ¿Por dónde? ¿Ahora? Para este lado ¿Vale? 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 Voy a pasar ¿Arriba? ¿Ahora? ¡Uff! ¡Casi! Muy bien, compañero Estaba deseándome No me va a hacer falta quitarte las cuchillas ni esquivarlas ni mierda Vale A ver, pirateo Elementos 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 Esos soldados Esos soldados retienen a Star y parece que tiene las horas contadas Tengo que salvarlo ¿Dónde están los archivos? No te diré nada ¿Quieres que te cortemos los dedos? A mí me da igual Podemos empezar por ahí y ver hasta dónde llegamos antes de que cantes No hay ninguno armado Vamos a encontrarlos ¿Sabes? Estamos poniendo este sitio patas arriba Cuanto más tarde Pero yo estoy aquí No vas a salir vivo de esta No vas a salir vivo de esta No vas a salir vivo de esta No sabéis hacerlo mejor Se lo ha atacado Obviamente, muchacho ¡Vamos! ¡Uf! 62 de combo, chaval No me han dado ni una A ver, Stag Abanduance le está yendo la olla Joder, esto da miedo, eh Y se están convirtiendo todos en Joker Y se están convirtiendo todos en Joker Y se están convirtiendo todos en Joker 奇 pense que reverb Se dan tu Ninetez Cual wär creer la variedad Ojetivo asegurado Nos lo llevamos a Ark 2 Cambio Batman ¡No! Silencio Despídate No volverás a verlo Uff Menuda forma de acabar el capítulo de hoy, ¿no? Así que nada Vamos a despedir el vídeo de hoy Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Batman cada vez se está volviendo más y más loco Cada vez el Joker le está poseyendo Entre comillas, un poquito más Así que tenemos que darnos prisa para encontrar la cura Lo dicho, darle like si os ha gustado, dislike Si no, ya sabéis, si queréis apoyar esta serie y queréis apoyar el canal Tan solo tienes que darle like a los vídeos Suscribiros, compartid, comentad y activad la campanita de la suscripción Para que Youtube os avise de cuando subo un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos y nos vemos en el próximo capítulo De Batman Arkham Knight Hasta otras agales Dadme un segundito Porque se me ha acabado de olvidar Que esto Lo tengo que estar grabando Se me ha olvidado cambiar de pantalla Lo dicho, perdón Hasta la siguiente